Están todos muy sensibles, Sofie Morandi tuiteando lo que tuiteó, por ejemplo, y yo le tuve que decir, como productor, nosotros vamos a trabajar todos los días. Sí, esperá, esperá que haga un pequeño paréntesis ahí, porque claro, el otro día que fue, perdón, Sofie Morandi a cantar y creo que la tercera o cuarta vez que va y no entra. Entonces ya tuiteó diciendo que es la tercera o cuarta vez que voy, la verdad que es un riesgo porque encima en este momento es con el COVID. Y eso no cayó muy bien en la producción porque claro, los camarógrafos también van todos los días y se exponen, los microfonistas también, los productores, el jurado, digo, es parte, yo vengo todos los días, hay que sacarle a los famosos como que ellos son especiales, ellos no pueden esperar, hay que tratarlos de una manera especial, si hay algo que nos demostró esta enfermedad que estamos transcurriendo, es que somos todos iguales y nos nivele al mismo lugar a todos. Nos democratizó a todos. Y también otra cosa, que piensa que es un trabajo, no sé, súper duro y la verdad que es un placer ir a trabajar ahí, están haciendo lo que más les gusta. Le pagan por maquillarse, por peinarse e irse a su casa nada más. Y mostrar solo que más cobran, chicos. Me parece una falta total de respeto. No, pero por eso, no cayó bien el tema de que ponga el COVID como diciendo, uy, te exponemos a que te enfermes, prácticamente era culpa de la productora. Y acá se exponen todos, porque Fede y Jope también podían turnarse con el Chato, y el Chato y Fede van todos los días, Nacha va todos los días. Y además en la corte hay mucho lugar para esperar, hay un lugar a la... Hay un patio, hay un patio al lado. Y además, José, con la fuerza que están haciendo los artistas por volver al ruedo, por volver a trabajar. ¿Sabes lo que daría cualquier actor es tener que esperar y ir atrás? Es un privilegio. Sí, por eso. Se quejan también de que tienen que cantar capaz dos veces a la semana. Bueno, eso es otra cosa, eso pasa un montón. O sea, tienen hace 10 días la canción, tienen que ensayarla para hacer una gala únicamente, y se quejan, no podemos armar las rutinas, chicos. No, bueno, pero eso, producción, ustedes... Ah, no, no, porque no tenemos... Y te digo figuras que yo pensaba que eran profesionales. Oh. No te estoy hablando de los influencers que dicen los influencers, no, no, figuras profesionales. Figuras que se dedican a eso. Que se dedican a eso y que se ponen en un pedestal que para mí no lo tienen. ¿Pero qué hacen, Gaby? ¿Quieren cambiar el día que cantan, por ejemplo? Y cuanto más tiempo tardan en cantar, más lo ensayan, ¿entendés? En el bailando pasaba lo mismo. Y ahí viene Luis Albinoni y te lo saca en tres días, y lo hace como una reina. Y la rompió. Y da un gran ejemplo, sí. Igual, volviendo al tema de Sofi, que claramente la queremos, digo, yo siempre digo lo mismo, digo, nosotros nos encargamos de analizar lo que pasa en el cantando, en el bailando. Y pidió disculpas anoche, José, porque estaba enojada. Claro, pero a lo que voy es eso, no tenemos nada en contra, pero tenemos que remarcar lo que pasó, el enojo que provocó en la producción por el tuit. O sea, a mí me sigue cayendo bárbaro, la quiero, porque acá todo se confunde, ya veo que todos empiezan a tuitearle diciéndole, oh, te están matando, no, no estamos matando nada. No, 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 ella lo entiende. Es un tuit el cual nosotros tenemos que analizar. Sí. Sí, pero quiero que lo entiendan la gente en general, no es nada, no hay ninguna animosidad con nadie. Como no lo hubo en su momento con Karina, ya no hace falta aclararlo, pero hay que aclararlo una vez más. Yo me acuerdo que un actor una vez dijo que le pagan por esperar. Cuando vos haces una ficción en la televisión, no en el teatro, a lo mejor le toca la primera escena a las 10 de la mañana y la segunda a las 3 de la tarde. Que a lo mejor vos vivís en Escobar o vivís lejos y te quedás 4 horas en el bar o en el camarín y a lo mejor después la escena se suspende porque se atrasaron o porque pasó algo. Y no se quejan los actores porque saben que tienen que esperar. No, no, bueno, pero saben que tienen que esperar. No, el actor de ficción, muy raro que se queje. Ahora, Celi González querés que... No, pero no se quejaba, se quejaba por otra cosa. Bueno, Laura Loboa dijo... ¿Qué, qué, qué dijo Laura? No, dijo el otro día justo que después Laurita le preguntó ¿y qué hacen mientras esperan los actores? Que alguien tiró el chiste de la palta y eso. Pero ella se amparó en eso. Dijo, yo no me voy a quejar por tener que venir y volverme porque yo estoy acostumbrada a esperar. Pero bueno, igual me gustaría que Gaby dé nombres de quiénes son los que se quejaron. Sí, ya que está, ¿no? Convengamos que está pagando el derecho de piso como panelista. Muy productora, muy productora, pero como panelista así que... Qué raro. ¿Para qué no contratamos, José? Claro, ¿para qué le pagamos? ¿Para qué le pago de mi bolsillo? ¿Para qué le pago? A ver, ¿para qué le pago? Nos sale carísimo, Gaby. Claro, hacete valer. Le tengo que compartir el camarín. Tengo que estar con... Sacarle la foto del look. No, por eso. Tengo que estar con el barbijo cuando entra, entra, salgo yo. Decí que mi camarín tiene 200 metros cuadrados y podemos tener la distancia. Pero bueno, contame, ¿cuál es el que más se queja que no tiene comparado? Tienes que sacar al mayordomo para que entre Gaby. Tal cual. No, vos estabas hablando de los actores que no se quejan de los de la ficción. Eso es una mentira porque lo que pasa es que nosotros nos guardamos los audios y se filtraron audios como Luciano Castro, Araceli... A Luciano Castro se quejó de otra cosa. Se quejó que le daban siempre la misma comida. Despuré con un composto. Porque él trabaja de bonito. Ah, bueno, perdón, perdón. No sabía que esa queja valía y la de esperar. No, pero estamos hablando... Pero escuchamos... Estamos hablando de la queja de esperar. ¿Vos escuchaste todo el audio de Luciano Castro? Puto, ay, Dios mío. Qué tipo, qué ganas de pelearme que tenés. ¿Escuchaste todo el audio de Luciano? No, tengo cosas más interesantes. ¿Cómo que hacer? Todos los días ahí. Y porque tenía que esperar entre escena y escena era el audio, chicos. Claro. ¿O no? Sí. Y Araceli... Bueno, yo lo recuerdo. Y Araceli también. Y Araceli otra cosa. Araceli porque es... También. ¿Vos por qué te pones la camiseta de los actores? Yo hice el tema de infame. Porque yo soy actor, soy actor de cine, chicos. Tres películas. Pero son insoportables. Hay mucho ego, hay mucho ego. Tienen mucho ego. Tienen mucho ego, claro. Ego hay en todos lados. Sí, pero pará, no me vas a dar la pregunta, no escribes el bulto. Acá, Denise Dumas de Campilongo te preguntó que des nombres de los participantes del cantando que los llamás para cantar y te dicen, ay, todavía lo tengo preparado. Miguel Ángel Rodríguez. Ah, no me lo esperaba. No, yo tampoco. La verdad, nos dejaste con la Matiburla en el piso. Ahora está haciendo radio en este momento. Bueno, vos preguntaste. Pero yo pensé que iba a decir otro. Pero dice un amigo, José. Ahora lo veo, yo termino el programa de radio de él y arranca el mío y lo cruzo. Y ahora va a decir, me estás matando. Yo me decí que fuiste vos. Pero qué excusas da de que no llega con la letra, no se aprende la letra. No, preguntáselo. José. Se me va a preguntar. Tenés razón, Denise. Si después no se van a bancar la vuelta, no me lo pregunten. ¿Qué otro? ¿Qué otro? A ver. ¿Sigo? Sí, claro. Otro, otro, otro. Sí. De que tienen que ir. Que vos los citás y decís, che, quiero que cante mañana. Ay, no, yo no. No, quiero más tarde. Yo canté ayer. Laura Novoa. ¿Laura Novoa? Pero no acabamos de decir que está acostumbrada. Claro, acostumbrada. Claro, todos los que están acostumbrados. Justo los actores. No, estamos hablando de los actores, ¿no? No, perdón. Pero una cosa, chicos, José, es esperar que, digamos, que Laura tenga que ir, ¿no? Cante y se vuelva a su casa. Y otra cosa es que te pongan primera si cantás mal y no ensayaste. Sí, sí, son dos cosas distintas. Estas son las quejas cuando te hacen cantar muy pronto en el ritmo. Bueno, pero en teoría vos estás preparando dos ritmos. Me imagino que va a ser como al bailando. Estás con uno y ya estás preparando y sigue. Obvio. No, ¿qué otro? ¿Qué otro nombre? A ver. Por ahora te dejo eso. Me pusiste los más top, digamos. Sí. Los más actores. Me gané el derecho de piso. No, no, porque pará, pará, pará. Porque ahora estoy pensando. Justamente son los más profesionales porque dicen, no, yo no quiero hacer un papelón. Déjame que lo prepare mejor. Mirá cómo trata de explicarlo. Mirá cómo trata de explicarlo. Mirá cómo trata de explicarlo. José, pero no puede pasar eso. Porque un actor se aprende la letra de una tía. No, pero no lo mismo aprende es una letra que invocarle a los tonos de la canción. No es lo mismo. Pero son artistas. Está bien, cuanto más tiempo tenés para ensayar, mejor te va a salir. Luisa la rompió y ¿cuánto ensayó? Tres días. Tres días. El lunes, martes. Quería estar. ¿Se quejó? No. Bueno. Por ahora, ¿eh? Claro, pero porque quería estar. Pero ensayó, emocionó. Emocionó. Emocionó un montón. Bueno, tenemos justamente el enojo de Sophie Morandi. Estábamos hablando de que se enojó los otros días porque lo que pasa históricamente en el bailando, pasa también en el cantando. Están atrás de la pantalla o están ya maquillados, preparados y a veces no se estira por la previa o pasa algo o hay un cambio. Quedó afuera varias veces seguidas, se enojó mediante un tuit y bueno, después, ayer pidió disculpas. Este es el informe. Presentamos en la pista del Cantando 2020 a Bruno Cocha y Sophie Morandi. ¿Qué te molestó ayer que no entraste? Cuando me caliento, me caliento. Hace dos años que estoy, este es mi tercero y entiendo cómo es. Pero ya nos venían recontra estirando y ayer me calenté. Quiero aclarar algo que es que no es por no entrar. Fue más que nada calentura de que se me juntó lo del ritmo anterior, que encima también fuimos a duelo. Fue de caliente que dije, ay, me rearte y soy calentona y lo tuiteé. A las 23.41, Sophie tuitea. Falta de respeto es que tengas que venir tres o hasta cuatro veces al pedo. Son las reglas del juego y jamás me quejé. Ningún año, porque sé que es así. Pero no en cada ritmo y más sabiendo lo que implica hoy en día venir todos los días al estudio. Me molesta también por mi equipo. Se entiende la bronca porque nos ha pasado a todos. También hay una cosa, no sé, yo soy muy positiva en eso. En el momento digo, uy, qué envole, me voy, no sé qué. Después digo, tengo trabajo en este momento tan difícil. Hay que celebrar que somos afortunados, que estamos donde estamos, haciendo lo que nos gusta. Sí, yo creo que Sophie piensa eso también. A pesar de eso, ¿no? De la bronca. Seguís caliente. No, porque ahí estaba escuchando que Floppy decía, igual hay que agradecer el trabajo. Floppy ya se quejó de que no entró y yo es la primera vez que me quejo. Yo siempre agradezco mi trabajo. Que ayer me calenté porque me calenté. Ya estuve en dos bailandos y estoy en el cantando y lo entiendo perfecto. Y voy a seguir sin pasar otras galas. Pero ayer me calenté, fue de calentona. Además, ustedes me conocen. Jordes me conocen, Lizardo me conoce. Yo nunca me quejo. A mí me pasó una vez este año y yo dije, qué bueno. Porque claro, tenés una pasada de piso general más que los demás. Es un ensayito más. Eso está bueno, ¿no? Tampoco seamos caretas. Es decir, bueno, más posibilidades para escuchar las evoluciones de otras parejas para ensayar más. ¿Qué es eso? Son unas llantas todos, caretas. ¿Te enojaste un poquito también con Lourdes y con Lizardo? Algo que dije por ahí dentro. Escuché justo lo de Floppy y ahí enganché. Pero los otros como que estaban apoyando, entonces, y es tipo, dale. Sabía que si iba a hablar de eso y venía como nerviosa. Y hay algo todavía que no termino como de encontrar, ¿entendés? Como que yo soy en la pista o en el escenario, soy re segura y estoy, me noto insegura. Creo que no termino de entender a veces un poco el show. No sé, me noto medio desconcertada yo. Siento que en el cantando se le da al show más polenta, que es lo que garpa y está perfecto. Y capaz por eso estoy como todavía encontrando el lugar. Bueno, teníamos a Sophie. ¿Es verdad lo que le contaste recién? Sí, porque la escuché recién que decía que se siente como insegura. Y hay algo que Sophie, no sé, está rara. Yo sé que ayer después de la gala, sí, se fue muy angustiada. ¿Ah, sí? Se fue llorando. ¿Se fue llorando el programa? Se fue llorando. ¿Pero por qué? Porque la evolución... Siente que no lo está dando todo, como ella está acostumbrada siempre que va a un escenario. La rompe, lo hizo en Kinky Boots y siente que ahí en la pista y en el bailando todavía no está siendo ella 100%. Y eso se ve que le provoca mucha angustia y ayer se fue llorando. ¡Qué lástima! Pero también a ver si consigo... Que encima yo en mi casa lo veo y la veo increíble. Cuando un jurado te dice, no me llegás, no me convence. Es muy difícil cuando es tan general. Eso me parece que te va como bajando la autoestima. Claro. Si vos la de esa Sophie es una bomba arriba del escenario. Y si a eso te responden, no me pasó nada, no me pasó nada, no hay química, no... Todas cosas muy generales que tienen que ver con algo que parece que tiene que bajar del cielo. Y no la puede reputar tampoco. Porque ella le pone todo. Esas cosas para mí te van haciendo sentir insegura. Claro, no se estudia, no podés corregirlo. No sé, me parece que pobre... Le vienen diciendo siempre cosas así generales que eso te va bajando la autoestima. Te dan ganas de quedarte en tu casa. Es complicado. Yo no sé si algunos determinados artistas están en el cantando, no los ha beneficiado, ¿no? Porque si vos ya sos consagrado en lo que haces, y vas y te presentás en el certamen, y un jurado destacado te dice que no lo haces tan bien, cuando vos ya no estabas... Es un riesgo que... Sí, es un riesgo importante. Como le pasó a Maxi Guerra cuando fue al bailando, que es número uno, y en el bailando quizás... No, no hizo agua, pero terrible. Hizo totalmente agua. Hizo agua, hizo una lastia, porque es un bailarín que nos representó a todo el mundo. Y el cantando te expone más que el bailando. No sabrás decir más vos, Lure, porque el bailando te equivocás y de última, una pirueta... Sí, 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 sí. La piloteás, pero el cantando... Yo siempre digo lo mismo y lo vuelvo a decir. Vos ves bailar a alguien mal y te divierte. Escuchás cantar a alguien mal y te duele. A mí me divierte también. Sí. A mí también, sí. Sí, a mí me... No, a mí me duele lo oído. No, pero los que se pueden sentir afectados en ese sentido son los que son realmente cantantes. Claro, pero fíjate, la primera que fue... ¿Por qué te vas a sentir afectado? Claro, la líder de Agaporni, es una persona que se dedica profesionalmente a eso. Que vos te hayas eliminado de un certamen de canto. Bueno, pero el caso de ella también era por el acompañante que tenía, que quizás no le gustaba tanto al jurado. No era por Melina en sí. Sí, pero justo la primera eliminada de un concurso de canto, cuando está rodeada de gente que no canta. Bueno, a ella sí le puede afectar. Es que acá se evalúa un todo, ¿no? Se evalúa también lo que das al show. Es lo que dijimos, ¿por qué salvó Ángel y Laurita a Esmeralda Mistre? ¿Por qué valorar al show? Por el show, porque le quieren volver a ver en la pista, claro, tal cual. No sé, yo si fuera cantante no participo por las dudas. Por eso yo, pero no soy cantante. ¿Cómo reality de periodista te pondrías? Yo iría al cantando, pero me convocan porque no hago quilombo. ¿Reality de periodista irías? No. No, no, porque sonríe que te digan. No, reality de lo mío. No sonríe para preguntar. Claro, que te digan. Claro, te arruina. Claro, imagínate que vamos a un reality conductor y el jurado me dice, no me llevo tu conducción. A eso me refiero. Te dedico hace 15 años a esto. Bueno, pero ahí te tenías que ver quién te lo está diciendo. No me haces reír. Claro, vas a un concurso de humoristas y te dicen, no sos gracioso. Vos como jurado de humorista.